Presenta este espacio, Jaima, tecnología que sorprende. Sean bienvenidos a los Bendita TV Awards, el único premio de la televisión uruguaya que es elegido exclusivamente por todos ustedes, el público. Seguimos buscando la mejor perla de octubre y para esta semana tenemos estas tres nominadas. A algunos camarógrafos les gusta hacer primeros planos y a otros recontra primerísimos primeros planos como vemos en la perla, guarda con el zoom. Allí en Caracas está nuestra compañera María Inés Obaldía, a quien estamos en estos momentos saludando. ¿Cómo estás María Inés? ¿Sí? Se están presentando ya. Exactamente María Inés, exactamente, ¿cómo estás? Estoy en el Hotel Tamanaco aquí en Caracas. Hasta las más expertas cocineras pueden tener un traspié en la cocina, como vemos en la perla, las asaderas no duran para siempre. Abanico Chiquibare. Lo más importante del fainá es que ustedes tienen que poner... Mierdito. Calentar la tarea antes. Sí, me estoy quemando. No, no, soltás. Lo más importante que hay que hacer es que hay que poner, callate, hay que poner una asadera en el horno con aceite, que no se rompa en lo posible como le pasó a mí, callate. ¿Quién es el pan film? No, no saque, no saque que te vas a cortar, te vas a cortar. Callate. No voy a mostrar, no voy a mostrar. No voy a mostrar. De contra caliente. No voy a mostrar, no voy a mostrar. No voy a mostrar Pero perdónenme que me pasó esta Y hoy tres más recibió la visita de Antonella Una pequeña princesa que no escatimó A la hora de mandar saludos Como vemos en La Perla Un saludito para Please forgive me, I don't know what I do Bueno, querés ir a comás a Antonella Mandale un beso a todos Sí, le mando un beso a mis amigos de la escuela A mi maestra Y a todos los que me conocen Sí, a todos los que conocen a Iñaki Tengan presente que pueden votar en Facebook Por su perla favorita La ganadora de esta semana competirá Por ser la mejor perla de octubre Y a fin de año competirá por ser elegida Como la mejor perla del 2012 Y ganarse un viaje para dos personas A Río de Janeiro Me río de Janeiro Ha, 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 ha Gracias por ver el video.